Noticiero 800 presenta las deportivas con el gran Alfredo González a través de los 50.000 vatios adelante radio 800 la gran señal deportiva en Nicaragua un placer siempre para mí saludarles a ustedes en cabina las notas deportivas a esta hora en el noticiero 800 en conferencia de prensa esta mañana Román el chocolatito González dijo que estará viajando a Japón en los próximos días para negociar su próximo combate González está en busca de un título en las 118 libras pero si hay un título vacante él dijo que no tendrá problemas en tomar el combate pero dependerá mucho de la bolsa que se vaya a negociar y por supuesto de lo que decida o le aconseje take en promotion el señor Akito Onda quien es su promotor a nivel mundial mientras tanto que hablemos un poco del béisbol infantil de los muchachitos nicaragüenses que se encuentran allá en Panamá en el torneo latinoamericano de las pequeñas ligas Williams por categoría mayor 11 y 12 años y hoy vencieron a Colombia cinco carreras por tres de esa manera los muchachitos de chinandega que están representando a Nicaragua están invictos en cuatro partidos así es que creo yo que ya están listos para las semifinales en el grupo allá en Panamá mientras tanto que seguimos hablando de el béisbol nacional y es que el toletero de los tigres del chinandega Mesac Laguna está destructivo en este campeonato Pomares 2024 y bueno en esta temporada regular está batiendo para 200 400 perdón 421 de averaje ha jugado en 74 juegos tiene 98 imparables 17 dobles 12 cuadrangulares y 67 impulsadas para ese promedio bastante alto como lo es 421 el de chinandega Mesac Laguna y a propósito siempre del Pomares bueno ya está planificado la cuarta semana en el calendario de este campeonato nacional que inicia el próximo viernes 26 de julio con la serie entre el caribe sur y el equipo de los tantos que van a iniciar serie van a iniciar serie en el estadio nacional soberanía a partir de las 2 de la tarde el próximo viernes y por supuesto ya el sábado continúan las otras series entre granada y celaya central chinandega ante león bóer ante chontales estelí ante ribas más allá lo harán te mata galpa y el caribe sur como ya lo decíamos ante los tantos en managua el próximo viernes a partir de las 2 de la tarde y hablando siempre de el béisbol nacional por supuesto tenemos que hablar de los nicaragüenses y es que los derechos ronald medrano y juan carlos ramírez se han convertido en los líderes de la rotación de abridores de los rieleros de aguascalientes en la liga mexicana del béisbol medrano y ramírez se combinan en 26 aperturas para un balance de 12 triunfos y 7 derrotas con 138 entradas y un terzo lanzadas 61 carreras permitidas 56 limpias 104 ponches y una efectividad de 3.64 dentro de sus equipos los pinoleros que también son líderes en victorias cada uno con 6 allá en méxico así está la información deportiva para el noticiero 800 por cortesía de weston rodeo es porque sólo distribuye calidad la pelota weston s 300 si las originales no se confundan comprelas en deportes rivera que está presentes en el deporte nicaragüense les informó alfredo gonzález